La construcción del Hospital General de Segundo Nivel que se edifica en San Luis Río, Colorado, lleva un significativo avance y se prevé que para el mes de abril quede totalmente terminado. El ingeniero de obra Jesús Duarte dijo que al momento el avance es de un 85%. Lo que es electricidad, lo que es sistemas hidráulicos, bocidatos y gases medicinales. Y en un porcentaje llevamos un 90% ya en instalaciones. ¿Y en construcción general más o menos cómo irá? La construcción es en un 85% y esperamos en unos dos meses acabar al 100% la obra. Comentó que el nuevo Hospital General de la Secretaría de Salud Pública contará con todo lo necesario para dar una buena atención a la población de esta frontera. Dijo que tendrán varios consultorios, sala de rayos X, quirófanos, salas de especialidades, entre otros. La construcción del edificio es de tres pisos y se edifica en el mismo lugar en donde funcionó el antiguo hospital por más de 30 años. Para Noticias Telemax en San Luis Río, Colorado, Arturo Delgado Reza.